A jugar pelotas a todo el mundo, a los peloteros A jugar pelotas a todo el mundo, a los pelotas A jugar pelotas a todo el mundo, a los pelotas Cuando Polonia la saca, todo el mundo se volonta Cuando Polonia la saca, todo el mundo se vola ¡Epa, que vivan los peloteros! ¡Dale, dale, dale! ¡Sami Sosa! ¡Pobre! Yo soy pelotero, pero me gusta la pelota Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota ¡Miguel! Cuando Tejada la saca, todo el mundo se volonta Cuando Tejada la saca, todo el mundo se volonta Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota Cuando Polonia la saca, todo el mundo se volonta ¡Sami! Cuando Sabi la saca, todo el mundo se volonta Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota Cuando se te la saca, todo el mundo se borota Cuando se te la saca, todo el mundo se borota Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota Yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota Cuando rimo la poncha, todo el mundo se borota Cuando rimo la poncha, todo el mundo se borota La bola se va, se va, se va, se va, se va, se va y se vuelve La bola se va, se va, se va, se va y se vuelve